...viene hostigando, no están tomando las pistas, es simplemente un banderolazo de una hora y sin embargo lo retira, ¿por qué? Dicen que estamos infringiendo las leyes, que estamos incentivando a la gente, pero simplemente estamos informando de los abusos a través de estos banderolazos que estamos pacíficamente. Acá van de amenazarnos en el puente de fundición con un grupo de policías donde nos amenazan a pegarnos y a denunciarnos, lo cual nuestra lucha y nuestros reclamos son justamente y pacíficamente, como usted puede ver acá, no hay nada que se limite a excesos, entonces todo es pacífico, solamente concientizar a la gente desde acá a través de estos paneles de no alpejas corruptos que perjudica a todo Lima Norte. Sí, correcto. A ver, señora Susana Reyes, también dirigente, a ver, vamos a ponerse la hito. ¿Qué ha pasado? Buenos días, hoy en las primeras horas habiendo colocado ya los bander en cada puente, en el puente de fundición nos chocamos ya con la policía, que como siempre autoritariamente ellos ya están en contra de nuestra lucha social, en contra del pueblo, siempre acusándonos de terroristas, cuando en realidad estos banderolazos, estos banderolazos, simplemente, ahí vemos este vehículo de rutas de Lima con efectivos policiales, miren, miren, aquí hacen efectivos policiales que están prácticamente amedrentando, este vehículo de rutas de Lima, miren ustedes, y vienen efectivos policiales, miren ustedes, miren, aquí están los efectivos policiales nuevamente en ese momento, señor, ¿por qué es tú de esa manera, señor policía? ¿Por qué no están persiguiendo a ladrones acá, señores? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted trabaja para la comisaría, señor Cabo Cabanillas? ¿Sea respetuoso usted, por qué es lo que pasa? Claro, nosotros no estamos faltando el respeto a nadie. ¿Qué es lo que está infringiendo, señor? ¿Qué es lo que pasa, señorita? ¿Qué es lo que pasa? Acá nadie mostró, señor. Esta me ha costado ni plato, ni plato. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué es lo que está pasando? Se opone el hotel uno. Miren la policía. Acá hay una cuenta perdona, acá de... Haciendo lío, por si acaso estamos... Pacíficamente estamos con el trabajador. ¿Por qué están, señores, tratando de retirar esta patata? Estamos retirando la patata. ¿Qué está prohibido? Más que presencia. ¿Ustedes en la torre de la policía? Diciéndole al gobierno, diciéndole a esa empresa corrupta que nos está engañando. Mira, amigo policía, todo el tráfico que ocasiona. ¿Ustedes deben estar de repente viendo el tráfico? ¿Se da cuenta? Ese es nuestro reclamo, no hay vías auxiliares. ¿Usted viene y trabaja para Ruta de Lima? ¿Ese es caro que estoy en Ruta de Lima? ¿Usted vehículo? ¿Qué le pasa? El señor no reacciona como usted. El señor no reacciona como usted. ¿Usted se emplea en Ruta de Lima? ¿Trabaja? ¿Brigadilla de cabanillas? ¿Usted está bien o qué pasa? ¡No me hace! ¡No me hace! ¿Qué mal, hermano? ¿Qué mal, como pueblo? ¿Este señor ha bajado del vehículo de Ruta de Lima? ¿Usted es un gran policía así? Nada está haciendo el señor. No estamos en contacto. ¿No estamos bloqueando la carretera? Simplemente nos coloca. ¡Este es el libro! Bájalo, que este es el libro. ¡Este es el libro! Esta pista ya estaba hecha, tiene, esta pista ya estaba hecha, es un derecho, es un derecho, vamos a sacar nuestros vanes, pero cálmelo, con la propagación de la policía no va a la cara, nosotros reaccionemos, no tenemos alma, esta pista ya estaba hecha, tiene un extranjero y se pone y coloca en torno a los que quiere, tenemos que reclamar eso, 4, así que uno entiende, es que está mal, a sacar algo que uno está apoyando a nuestro país, bueno muy lamentable, que la policía debería estar dirigiendo el tránsito, acá los vecinos han venido a protestar blancamente, ese brigadier, no, pero usted viene de frente a la retina, usted debería, el brigadier Cabanías, ¿por qué el actito, usted trabaja para Rúa de Lima? ¿Ah? ¿Amigos? ¿Por qué? ¿Apoya al país o apoye a sus dosajeros? ¿Tiene el señor policía y un caballero? ¿Usted es caballero o no es caballero? ¡No, no! El señor es un gran policía, yo lo respeto, pero ustedes se portan la mal, ¿Usted cree porque tiene un arma? No, no le falta que... ¿Ha venido prepotentemente? ¿Ha venido prepotentemente señora de acá? ¿Sí, sí, sí. ¿Y el señor? ¿No está me dijo? Así me saluda, el señor también. ¿Cómo se hace en casa, hermano? ¿Cómo se hace en casa, hermano? Estamos luchando contra la corrupción, ¿Cómo se hace en casa? Una pista estaba hecha, ponen su caseta y cobran $350, $450, $750. Los profesores como peruanos, ustedes como autoridad deben entender que nuestra reforma es justa de violencia. Estamos poniendo pacífica, no es violencia. Claro, es el cabello de nosotros. ¿Tanto caso le hacen ese carro de rutas del IVAN que lo dejan para allá? Vamos amigo, vamos. ¿Ruca de Lima con su dinero? No, 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 no. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Así actúa la policía, defendiendo a rutas del IVAN. Ese vehículo que ven ustedes allá, es el que se está yendo de ese vehículo de rutas de Lima. Vean ustedes, ese carro es de rutas de Lima y ahí han bajado estos efectivos policiales. La policía que debería estar persiguiendo a ladrones, se presta para este juego. Es lamentable. ver, está esta es la pancarta... que los vecinos... Elmer, finalmente algo que decir Esto es lo que ha bajado la policía Simplemente decirle al pueblo Y al gobierno Que no nos podrá intimidar Así nos manda la policía completa El ejército completo Nuestra lucha va a continuar Hasta erradicar esos peajes corruptos Financiados por empresas extranjeras corruptas Que vienen a empobrecer más A nuestro pueblo de Lima Norte Sin darnos alternativas de un buen transporte Sin vías alternas Sin vías auxiliares Sin obras mal ejecutadas Hace poco este puente Se había caído Y hemos tenido que con nuestra lucha Recién después de medio año Lo han puesto este puente Y volvemos a reclamar al gobierno De que nuestros reclamos son justos Son pacíficos Y es que vea la gente Que nuestro reclamo no es nada Como nos vienen comprando en las redes sociales En las rodillas que somos de rodillas Simplemente acá con los vecinos Hacemos un reclamo justo Reclamando nuestros derechos Para una mejor calidad de vida Freddy Buenos días a los amigos de Lima Norte Nuevamente aquí en la lucha del pueblo Bueno, nosotros como siempre Buscando un derecho Que todos nosotros Sobre... Que todos sabemos que es el viaje Que incluyan en la avenida De la avenida De la avenida De la avenida Entonces... Es un derecho que estamos nosotros Hoy nos tocó Están los puentes Pacíficamente Sin problemas Pero a veces los policías Se acceden Entonces... Estamos nosotros Formando nuestro derecho ¡Suscríbete al canal!